Buenos días amigos, aquí estamos en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción en Mazatlán, Sinaloa. Aquí en Mazatlán, Sinaloa, en el mero centro, para que vean, ahí lo voy a pasar un ratito para que vean que hermosa está por dentro. Qué bonita está el diseño, la arquitectura aquí de la Catedral Basílica, aquí en el mero Mazatlán, Sinaloa. Mira, vamos a entrar por aquí, para que vayan viendo. Mira nomás. Vamos a entrar por un ladito, por acá, para que lo puedan ver todo. La Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción de Mazatlán, Sinaloa. Miren qué bonita está la arquitectura, el diseño de aquí de la Catedral. Ahí me voy a acercar un poquito al frente, para que vean acá la parte esta. Miren nomás. Qué bonita está la arquitectura, el diseño de aquí de la Catedral. Miren. 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 ya pueden salir aquí a la placita esta que está enfrente de la catedral también muy bonita la placita para cuando vengan amigos a mazatrán sinaloa no se les olvide darse una vuelta aquí a visitar la catedral basílica de la inmaculada concepción aquí en mazatrán sinaloa está la placita también muy bonita y aquí a espaldas de la de la iglesia pues está el mercado pino suárez bueno amigos los dejo bye bye